Ya estamos de regreso jóvenes Ustedes acaban de ver el avance de El último desafío, The Last Stand La nueva película, bueno, el retorno En un papel protagónico Del señor Carlos Schwarzenegger, porque si ustedes bien saben Ya lo habíamos visto en algunas otras producciones Como Los Indestructibles Los Expendables Los Expendables 1 y 2, la primera dirigida y protagonizada Por Cyrus Stallone y la segunda por Simon West Pero ahí andaba, pero como protagónico Pues no, realmente eran cameos Y de hecho en la 1, en la 2 sale un poquito En la 1 es cameo En la 2 salió un poquito más y hasta se roban las frases de Bruce Willis Entonces Y que siempre hace el mismo chiste de que ya está viejo Sí, entonces Aparte de que ese regreso del señor Arnold Schwarzenegger Es la incursión a Hollywood del director Kim Ji Won Que para los que no lo ubican Él dirigió la película que se llama I Saw the Devil Una genial película Que es una de las favoritas de G Que es de los productores que nos han Que nos han estado apoyando Entonces, este Kim Ji Won hace esta película El regreso de Arnold Schwarzenegger Pueden recordar Poro, abre los ojos Y el espinazo del diablo Guillermo del Toro Este, planea un escape Y su salida de Estados Unidos a México Curiosamente va a ser pasando por Somerton Escape en un carro veloz El más veloz del mundo, ¿no? Entonces, este Esa es más o menos la historia Obviamente El señor Schwarzenegger Se va a juntar con sus Con sus Y que acuérdate que también el villano se tiene Al FBI Bueno, es el FBI o la CIA Forrest Whitaker Sí, de hecho FBI Entonces Curiosamente la película O el mismo Arnold Schwarzenegger Le dieron un respaldo de actores secundarios Bastante buenos O sea, como la gente del FBI Que está persiguiendo Como Johnny Knoxville Es Forrest Whitaker El villano es Eduardo Noriega Hay otro villano que es Peter Stormer Que ya Desde que lo vean ya van a saber quién es Ya saben que es Hansel Gretel Lo podemos ver También Que sale en todas las movies Y en las movies de Michael Bay Siempre sale de ruso Que en Hansel Gretel Él es el sheriff Pero es el malo, ¿no? Acá es el... Te digo un actor que en todas las películas De Michael Bay sale de ruso Sí Entonces Este También tenemos a A Luis Guzmán Este actor latino Que también es muy Muy ¿Cómo? Muy identificable Está Johnny Knoxville Que Luis Guzmán es como un Danny Trejo, ¿no? De que siempre Siempre lo identificas Pero cómico Siempre hace un personaje El de latino Que chistoso De hecho sale No estoy seguro Si sale en The Master Porque no la he visto Este Pero sale en casi todas las películas De P.T. Anderson Carlitos Way Y sale Sale en muchas de las películas De Paul Thomas Anderson Entonces También está Johnny Knoxville Haciendo la de Johnny Knoxville Entonces Con su gorro Y su bata ¿No? Así de loco Entonces Lo que yo destacaría De la película De entrada Estamos ante un producto Fíjate quién le iba a decir ¿No? Que ahora resulta Que un director Coreano Viene a mostrar Cómo se hacían las películas De antaño Norteamericanas De acción Vamos a decir Que es una película Que está hecha La vieja usanza Es una película Este No es una superproducción Es una película Muy modesta Sin embargo Creo que contiene Todos los elementos Para hacer una cinta Totalmente entretenida No estoy diciendo Que es una obra maestra Estoy hablando De una película Que puedes disfrutar Con un bote de palomitas Y un buen refresco Pero eso es lo que me pone Más triste De la película Que estuvo A centímetros En mi opinión De ser una obra maestra Del cine de acción ¿No? Al menos como de la mitad Hacia el final Creo que es de las mejores películas De acción Y a pesar de que no es acción Así de un montón de explosiones Y cosas Que es lo que le pondría Es lo que decía hace rato Donde Los mejores momentos De Mátalo suavemente Con los mejores momentos De este ¿Cómo se llama? Con las secuencias de acción De The Last Stand Yo diría que sería Una película de crimen Para la historia ¿No? En lo que yo opinaría Ah perdón Me está abogando Me está abogando Por sus grandes palabras Pero sí Sobre todo La parte del carro Cuando ves Que se está escapando Así como decías tú Que en Flight En Flight Este ¿Cuántas veces teníamos Que ver a Denzel Washington Borracho Para entender que era un alcohólico? Llegó un punto Y yo decía ¿Cuántas veces tenemos que ver Que ya entendimos Que el vato está escapando? No ocupamos verlo Tantas veces en el carro Ya sabemos que Va a ser estas cosas ¿No? Fíjate A mí Este Me gustó que la película Se tomara su tiempo A pesar de que es una cinta de acción Sin más Sin más propósito Que entretener Se tomó su tiempo Para desarrollar los personajes Incurren muchos clichés Pero clichés que funcionan Como el de Como ¿Por qué finalmente? O sea La motivación final De Arnold Schwarzenegger Para tomar armas en el asunto No la voy a decir Porque la tienen que ver la película Pero son elementos básicos Del cine de acción Tal cual los utilizó Silver S.T. Los indestructibles Pero pues al final Yo creo que Pero que funcionan Estoy hablando en el buen sentido Desde el trailer También lo plantean ¿No? De que es un pueblo ¿No? Y que ellos pues Por aquí tienen que pasar Tenemos que juntarnos De hecho está el Comic Relief Hay un héroe redimido Por ahí Este Un joven Que se redime Que es otro cliché también Que está en la cárcel De hecho hay dos Comic Relief ¿No? El Luis Guzmán Y el Johnny Knoxville Ay sí Sobre todo El loco del pueblo El Comic Relief Sobre todo en la secuencia ya De la acción ¿No? Exactamente La única que no tiene personalidad Es como la morra ¿No? La mujer No, Genesis Rodríguez Que por cierto Bueno, esa es otra Pero la mujer policía Bueno, sí Que de hecho al final No hace mucho ¿No? Tiene más personalidad La abuelita Que le pega De una sola secuencia ¿No? Entonces Este Pues Esperemos que Schwarzenegger se Bueno, va a salir otra película De él junto con Con La de 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 Si esta es la idea De 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 Regresar de Schwarzenegger Creo que lo hace bien Sin Sin tanta faramalla Creo que es una película Que Pues bueno Ahí no sé si el crédito O sea de Arnold O sea del director Que también Bueno, también hay que mencionar Ahorita decías hace rato De eso De que Viene un extranjero Que a lo mejor Ha consumido Die Hard Y ha visto todas estas películas Y que quiere como repetirlo Yo a lo mejor quiere repetir Como esto Y yo rescato mucho También para repetir Este comentario Que nos había dejado Una chica En el Facebook Ella lo hacía Respecto a Mátalo suavemente Pero siento que El último desafío También tiene Tiene secuencias de acción Que no son estas Grandes como Dark Knight O Los Vengadores Las secuencias como de las balaceras Se me hacen como Reales en lo que Bueno, no tanto No, es que mezcla bien tanto Pero la manera en que manejan Como los O sea los malos Contra los buenos Y las técnicas Que tienen que hacer para Están muy definidas Para Ajá, como en el pueblito Si te sitúa como una geografía De qué es lo que están haciendo Cuando realmente En el cine de acción Todo se mueve por todos lados Y no sabes dónde están Los buenos ni los malos Pero Ves caos por doquier Que por cierto La semana vimos Una cinta de acción Que ya hablaremos La próxima semana Extremadamente decepcionante Por ejemplo Hay un momento Que me gusta Donde la muchacha Está en el tope De un edificio Y luego Uno de los villanos Pues quiere atraparla Entonces va subiendo Ah, claro Entonces uno de los buenos Va detrás de él Entonces El malo se queda atrapado Entre Entre ella Que está arriba Y el otro que está abajo Es algo muy sencillo Pero siento que es una secuencia De acción como interesante Y no recurre como al caos Digo, yo creo que hay que darle crédito A King Jibong Porque de hecho La secuencia Que también se me hizo muy interesante Y creo que ahí tiene O sea Yo sé que ya entrando a Hollywood Pues no tienes el mismo control Que tienes Sí, aparte Porque esto es una maquinaria Pero siento que Esa secuencia que dices Que son sencillas Y la secuencia de la persecución Son escenas que sí Yo creo que hay que darle Mucho crédito al director La del campo Del maizal Yo creo que hay que darle Mucho crédito a King Jibong Porque sí Sí da ese El no sé qué Que no tiene El sabor extra Sí, es cierto Lo que dices Digo, a pesar de que Sí está llena de clichés Creo que Son como en el buen sentido Como que siguen Es entretenida Al fin y al cabo Y que Creo que los clichés Cuando son aburridos En The Flight Yo diría En el vuelo Mal empleados En el vuelo Yo diría que los clichés Sí me aburrí Sí me cansaron Como Ah, el borracho Que termina siendo el héroe ¿No? Al final O sea, como Acá A pesar de que tiene esos detalles Pero de todos modos Creo que son entretenidos Y más porque no Regularmente no vamos al cine A ver Aparte que no esperábamos Tanto de la película Claro que no La vendieron como A regreso de Arnold Y ya Tampoco esperábamos Bueno, y los que llegamos a ver I saw the devil Pues a lo mejor sí teníamos Sí Pero como yo empecé a escuchar Comentarios negativos Ya no me emocioné tanto Espero que Kim Ji Won No se dedique a estar haciendo Nada más películas Incepción Y que tenga la oportunidad De hacer otro tipo de producción Bueno, ahí saw the devil Era como acción Estilo coreano ¿No? Se enfocó mucho Como en lo que pasaba En la cabeza De los personajes ¿No? Y como el desarrollo De que es la venganza Que si vale la pena O todas esas cosas Y aparte era violenta Bueno, también Eso también es violenta Hay muchos bracitos Aunque mezcla Efectos digitales Creo que los mezcla Muy bien Con efectos prácticos Sí está, no es Digo, la violencia Sí se ve bastante gráfica En muchas de las escenas Entonces Creo que El mérito de la película Es que cumple Su cometido Que es entretener Sí Yo con la gente Que estuve en la sala de cine Sareo muy contenta De hecho ya estaban bien metidas En la película Entonces creo que Que funciona Funciona bien Yo diría como que Para conclusión Que la La primera mitad Me Me cansó un poquito Nomás diría eso Y que Todos los personajes Donde Del FBI De Forrest Whitaker A pesar de que El actor está curado Siendo que también Estaba como de más A cierto punto ¿No? Es Forrest Whitaker Yo diría que Ese hubiera estado Como bueno Hubiera estado No me gusta ¿No? Porque yo no hice la película Pero El hubiera no existe señor Lo que tú quieres Es que ya llegue Eduardo Noriega Al pueblo Porque sabes que Ahí va a ser el último El gran El A-Stand ¿No? O sea Bueno Aquí le pusieron El último desafío Pero el A-Stand Sería como el último Bastión ¿No? La última fortaleza ¿No? Algo así O al menos yo Lo que ya quería Es que llegara ¿No? El carro Para ver Qué iban a hacer Estos personajes Para defenderse Entonces como El proceso Es muy extenso Y demasiado complicado Como Si es que se está escapando Y quiere cruzar por acá Es que esto es un Es un hijo De un narcotraficante Que es Sinaloa Y que él tenía carros Y no sé Como No me expliques eso No entré a ver la película Para ver una explicación Sino Quería ver a Arnold Y todo su equipo Pues mira Peleando Y yo te iba a decir Genesis Rodríguez también La vi en una entrevista Acá presumiendo De que Oh mi película Con Arnold Y no sé qué Y ya ves la película Y dices Bueno Pues no presumes Que saliste tres minutos Y nomás de pasajera Ni siquiera Revolcada Sí Nomás de pasajera Yo creo que Dentro del género Que manejan Las intenciones Que tiene la película Funciona bien Tiene obviamente Sus Dos, tres Este Cositas exageradas Pero creo que No afectan El Mioyo del asunto Que es Los balazos Y la acción Aquí A mí me Creo que Me mantuvo Satisfecho Y De la escala Del uno Al diez ¿Qué calificación Era la Ya dije Cuando soy bueno Soy bueno Entonces yo Hasta así le doy Un Siete Cinco Punto cinco Menos que Hansel Gretel Porque Hubo ratos Pero no sé Me sorprendió A pesar A pesar de que Ya me habían Quitado De expectativas Los otros medios Dije No Yo voy a irme A hacer Mis propias ideas Me gustó mucho Este como El otro era Neonoir Este es Neowester Entonces Yo en el sentido De De estas tres películas Que hablamos Cada quien En el género Que maneja Y las intenciones Que pretende Yo al último desafío Lo de un ocho Creo que Que está Está bastante bien Dentro del entretenimiento Y el género de acción Obviamente al vuelo Lo interpretamos Entre lo que pretende Una película dramática Con un mensaje La de Mátalo suavemente Es una cinta de gángster Que también trata de ser De mandar un discurso Hasta político En algún sentido Y The Last Stand O el último desafío Pues es una película De acción Donde tenemos que ver A Arnold Schwarzenegger Pateando traseros Una vez más Aunque ya esté todo viejillo Pues al final La gente que pagó el boleto Es lo que quería ver Exacto Para eso Tomárense en consideración Le doy un ocho Pues está bien Siete, cinco, ocho Pero nomás hay Sí, punto cinco Punto cinco de diferencia De diferencia, ¿no?